hola hola que tal amigos saludos y bienvenidos en este nuevo vídeo en este nuevo tutorial que va a ser de share factory y en esta ocasión vamos a ver cómo agregar superposiciones que sean imágenes etiquetas texto a nuestro vídeo y bueno pues vamos a ver primero lo que primero primero tenemos que hacer es presionar x y le vamos a dar agregar superposiciones vamos a ver qué es lo que nos incluye dice que vienen etiquetas como pueden ver aquí viene la etiqueta que tenemos nosotros en nuestro perfil mi carota y varias etiquetas más aquí de share factory de play de stop para regresar para grabar ejes todo este tipo de etiquetas se las puedes poner en tu en tu vídeo en la parte que tú quieras ahorita lo vamos a ver te nada más vamos a mostrar las etiquetas que vienen vienen también de memes globos como pueden ver varias varias figuras y vienen unas imágenes que yo le puse y te dan las etiquetas por ejemplo ahorita desde last of us seleccioné la intro del vídeo y me dieron estas etiquetas que van acorde a lo que es el vídeo imágenes importadas estas las puedes poner tu mediante una usb conectas tu usb y te van a decir ahí que las puedes descargar no descargas copias las descargas aquí en texto este pues obviamente son tipos de letra para escribir no con algún mensaje en el vídeo que ahorita también vamos a ver estas son las opciones que nos dan muy bien ahora vamos a ver en el vídeo que iba corriendo y digamos que aquí hasta la entrada aquí le vamos a poner una una etiqueta nada más para para probar vamos a darle agregar su posición y le vamos a dar en etiquetas y vamos a poner play ok ahí está como pueden ver ahí está la etiqueta que dice play le vamos a dar donde dice convertir y con esto ya vamos a poder manipular la etiqueta con el stick derecho la vamos a poder mover hacia donde nosotros queramos en la pantalla si queremos la ponemos aquí y para hacerla grande vamos a presionar el botón r1 con r1 la podemos hacer el tamaño que nosotros queramos tan grande como nosotros queramos que ver que toda la pantalla o tan pequeña igual como nosotros veamos según se acomode a lo que tú quieras y con L2 y R2 manipulamos lo que es la rotación con R2 la rotamos hacia la derecha y con L2 hacia la izquierda dependiendo como tú quieras la etiqueta como la quieras acomodar este es como va a quedar hasta ahí le vamos a dar aquí aquí va a quedar la etiqueta que es en donde comienza el video en cuanto a opacidad opacidad si es opacidad que no veo bien este aquí le vamos a dar que tan clarita queremos que se vea lo más invisible ahí ahí está bueno queremos que se vea clarita es que la dejamos al 100% eliminar la etiqueta pues obviamente la quitamos orden de la capa por si hay otras etiquetas encima y la alineamos con eso la podemos alinear hacia la izquierda alinearla al centro o alinearla a la derecha vamos a poner en el centro ahí está y ahora vamos a ver como se ve nuestra etiqueta en el video vamos a presionar círculo para salir y vamos a darle con R2 para que corra el video ahí está nuestra etiqueta que dice play pero como pueden ver la etiqueta sigue apareciendo en todo lo largo del video y no queremos eso nada más queremos que la etiqueta aparezca en donde está la parte negra antes de que comience esto así es que lo único que vamos a hacer para que la etiqueta no aparezca más adelante es dividir el video como ya saben presionamos cuadro vamos en dividir clip presionamos X y le damos que sí hasta aquí en donde tenemos cortado ya este va a salir desde el momento en que le pusimos la etiqueta hasta aquí y ya más adelante ya no va a salir vamos a ver ahí sale la etiqueta la superposición y ahí está y ahí ya no aparece el único chiste es que hay que dividir el clip hay que estar dividiendo para que no siga avanzando la etiqueta ahora que si tú quieres que la etiqueta dure en todo el video obviamente no tienes que hacer ningún corte solamente ponerla así y ya automáticamente se sigue pero bueno nosotros queremos que nada más esté en esta parte ahora vamos a seguir aquí en esta parte ya lo derribamos ahí este queremos vamos a buscar una parte donde me derriben para poner otra etiqueta a ver que no creo que sea muy muy lejos por aquí me derriban aquí vamos a poner una etiqueta de que diga fail que nos sacaron de derribar vamos en presionamos x le damos agregar superposición y la buscamos donde dice etiquetas aquí está aquí dice fail y la vamos a dar convertir y como les digo la podemos poner donde nosotros queramos vamos a poner aquí y la vamos a hacer un poco más pequeña así aquí ok ahí está ahora queremos que únicamente dure de aquí aquí unos cuantos unos cuantos segundos lo que vamos a hacer ahora es presionar cuadro dividir clip damos x y le damos que sí ok ahí está ahí es donde me derriban ahí dice fail ajá y ahí se va a quitar como ven este las etiquetas son para eso para darle un poco de humor a ciertas escenas poner ciertas cosas igual también para los memes aquí podemos igual y podemos insertar otra etiqueta aquí aquí donde está arrastrando vamos a poner una una carita de un meme a ver vamos a dar círculo para salir presionamos x agregar superposición y vamos a buscar una carita de un meme vamos a ver esta que está enojado porque me han derribado tío a ver esta la vamos igual a dar a convertir para poder ponerla donde nosotros queramos y la vamos a poner aquí pero un poco más pequeña con L1 la vamos haciendo más pequeña a ver hay que ver así ok la vamos a acomodar aquí ok ya que está ahí le vamos a dar círculo para salir y nada más la vamos a dejar ahí unos segunditos a ver no más que sea uno dos tres cuatro cinco seis segundos ahí que abarque ahí donde está el personaje presionamos este cuadro dividir clip x y le damos que sí ahí está ahora vamos a ver tiene efecto los de arriba y ahí está ahí está la imagen obviamente si quieres que dure más este como te diré cuántas veces ahí te vas moviéndote con la cruceta para ver cuántos segundos quieres que dure la la superposición y dependiendo los segundos que quieras que dure pues es lo que va a durar es en donde cortas es en donde haces el corte ok ahí se ve vamos a agregar por aquí otra etiqueta nada más para que quede claro presionamos círculo para salir y estando en esta pantalla presionamos de nuevo x y le vamos a dar agregar superposición a ver vamos vamos a agregarla hasta el final donde diga vamos a escribir un texto a ver aquí corre, corre, corre aquí se termina aquí en esta parte negra yo quiero escribir un texto aquí y vamos a dar x le vamos a dar agregar superposición y vamos a escribir un texto vamos a escribir en la primera la primera línea vamos a escribir gracias a ver presionamos ahí nos aparece el teclado con L2 presionamos para que nos dé mayúsculas G presionamos gracias hasta ahí nada más queremos que diga gracias en la primera parte ok acomodamos donde nosotros queremos lo hacemos con el stick derecho ahí está nos salimos y presionamos de nuevo a X damos de nuevo a agregar superposición y le ponemos gracias no importa que se haya un encimado ahorita lo acomodamos por ver por ver a ver por ver y así vamos a convertir y lo acomodamos así presionamos X para que se quede vamos atrás presionamos de nuevo X agregar superposición y y este video ok yo quiero que diga esto así pero en este video quiero que esté más grande presionamos R1 para aumentar el tamaño así ok presionamos X después después círculo para salir también podemos el texto lo podemos este modificar le podemos dar color o le podemos dar un efecto el efecto de ese texto nos vamos y aquí podemos ver los efectos que puede tener al igual que los colores que nos presentan vamos a poner este ok ahora nos movemos aquí vamos a seleccionar este también igual le damos en efectos y vamos a seleccionar el mismo para que no no se ponga celoso y también uy ya me moví y también seleccionamos este de gracias y también le vamos a dar el mismo efecto ok como ven es fácil es sencillo este también aquí nos dan el orden de la capa también le podemos cambiar el color aquí vienen los colores que nos dan para poder cambiarle si nosotros así lo queremos la opacidad el convertir el editar lo podemos editar el texto si nos equivocamos en alguna cosa y lo podemos eliminar nosotros queremos que se vea así a darle atrás y vamos a presionar otras X porque vamos a agregar una imagen en esta ocasión vamos a seleccionar etiquetas del tema y vamos a seleccionar una de The Last of Us ¿cuál podemos seleccionar? vamos a seleccionar la de los cazadores porque juego mucho con los cazadores con los cazadores y la acomodamos vamos a convertir con el stick derecho lo movemos y como vemos queda muy grande pues la hacemos pequeña con L1 ok la acomodamos aquí así y la quiero girar un poco así ok voy a presionar X para dejarla luego círculo círculo y ahí está gracias por ver este video ajá es el texto que le quiero poner al final del video y lo único que vamos a hacer ya es salir y vamos a correr a ver que tal se ve ahí está ahí está gracias por ver este video y ya sale en este quiero que obviamente como les comenté que nada más salga en la parte negra buscamos buscamos aquí donde termina aquí y presionamos este cuadro dividir clip lo dividimos le decimos que sí y ya para que ya no siga el texto abarcando todo esto ahí se termina la partida gracias por ver este video y listo ajá ya como les comenté el tiempo ya ustedes lo van midiendo que tanto quieren que dure el texto o las imágenes en donde quieren que estén igual también las superposiciones que van poniendo este que superposiciones les gustan si ustedes quieren agregar de su gusto totalmente pues por medio de una USB las descargan a su Playstation 4 y las pueden agregar en sus propios videos ajá y bueno pues esto de las superposiciones como ven pues es útil para agregar memes es útil para agregar este imágenes es útil para agregar este pues no sé distintos tipos de cosas por ejemplo aquí a mi belaja aquí lo voy a dividir y aquí voy a agregar una superposición una imagen a ver vamos a agregar voy a agregar una de las imágenes importadas voy a agregar esta la voy a dar convertir y la voy a poner aquí porque me acaban de derribar jolines tío a ver ahí está al señor Tom York y ahí está ok quiero que nada más dure lo que ahí está lo que me derriban pasa muy muy rápido porque el tiempo que le puse es muy muy corto nada más así para que parezca como un flash ahí está un mensaje ahí subliminal pero bueno pues entonces este ya saben esto es para agregar este superposiciones lo único que tienen que hacer como les comento es seleccionar la parte donde el video donde se la quieren colocar presionan X y le dan en agregar superposición y bueno pues aquí ya seleccionan lo que ustedes quieran etiquetas etiquetas del tema imágenes importadas o texto ajá y bueno pues espero que les haya sido de utilidad este video gracias por verlo y hasta luego aboneo 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 Gracias.